Bienvenida, como estamos otra vez acá en el rincón de Tardo. ¿Eh? Tercer, creo que son, este es el tercer programa que ya llevamos gracias a ustedes. Bienvenida en otra tarde maravillosa para aprender a cocinar a los datos de la dieta. Bueno, escuchenme, no quiero hablar mucho porque después me critican, usted habla mucho y cocina poco, me quedaron el otro día. Entonces lo que vamos a hacer a toda la gente que ya está desesperada por comer con milonas, vamos a empezar con la receta de hoy que le puede servir para el día de la madre. Atención, presten atención, me voy a sacar los angiocos. Bueno, lo que vamos a necesitar hoy para esta receta es algo maravilloso. Una berenquena. Hay mucha gente que te dice, ay, pero la berenquena sale 80 pesos. Yo te pido una, porque con una voy a hacer seis, ya te voy a explicar más o menos cómo es. Presta atención, una berenquena, un pedacito de queso. Bueno, vos le podés poner queso, si no querés no le ponés nada. Vos fíjate lo que le querés poner yo, porque me gusta el queso. Bueno, de qué vos decís. Y un pedacito de queso que después lo van a cortar. Ya después lo voy a explicar. Y un poquito de paleta. La paleta está a 40 pesos. Lo cerramos. Acá con 80 pesos por semana. Es una comida rechana a lo tanto, talleta. Bueno, vamos a empezar primero. Presten atención, porque si ustedes no me escuchan, yo no les puedo enseñar. Atención. Vamos a empezar a cortar la berenquena. Yo quiero que ustedes vean bien. Le cortamos la punta. Esto. Pequen bien, porque esto es importante. Lo que ustedes van a hacer. Cortamos por la mitad. Sería mejor comerla entera, pero es por la mitad. Per acá, van a hacer esto. Fiquen sene, porque esto es muy importante. Si ustedes no lo hacen, la receta de dato no sale. Es fácil. Es barato. Barato, chicas. Que lo pueden hacer como una comida en la reunión del día de la madre. Yo se lo voy a hacer rapidito, que tengo que dar tanta vuelta. Ustedes van a cortar en fetas, así. O se me cayó. En fetas. ¿Me entiendes? La berenquena. Una vez que la cortaron, yo lo hago con una, porque para mí sola. Pero ustedes, si son más de familia, según como sean ustedes. Estas son muy comelonas, mucha berenquena. Bueno, atención. Una vez que ustedes cortaron, así en trocito, la berenquena. La vamos a poner acá. Yo ya acá la tengo hecha para aquí le echar todo. ¿Me entiendes? Esos cuatro pedacitos, esos pedacitos, los tiras en el sartén con una gotita de aceite. Pero muy poquito. Lo das vuelta y vuelta. Vuelta. Vuelta y vuelta. Vuelta. Cuando se está poniendo un poquito blandita, lo das vuelta del otro lado. Siempre tiene que estar blandita. Una vez que rápida tiene que ser la cocción, le pone la tapa para que caiga un poquito de agua. Así que, ¿entendés? Una vez que la hiciste, vuelta y vuelta. No mucha, no mucha, que no se sequen, que no escuchen bien. La vuelta. Una vez que ya las hiciste, van a quedar así. Fue acá, ¿te ves? ¿Ves cómo tienen que quedar, querida? Ahora te voy a mostrar una. ¿Ves cómo queda? Frácida. Acordate de algo cuando quita media muerta. Ay, no hagamos chistes. Al revés. Así. Una vez que está así, la rodata que vos cortaste. Escucha bien esto, porque esto es importante. Si lo hace mal, sale para la miastra. Vas a agarrar un poquitito de camón o de paleta. Vos le podés poner lo que quieras. Yo le puse paleta porque es más barato. Pero le podés poner pancheta, lo que vos quieras. Agarrar. ¿Me entendés? Le pones un pedacito de pancheta. Espera, ¿qué? Vas a agarrar el quiso mal, qué cosa. Esto es importante que ustedes escuchen, porque si no escuchan, no van a entenderlo. No van a darme. Bueno, presen atención. Van a hacer así los pácaros. Me miran, muchas gracias. Soy muy simpática yo. Me miran los pácaros. Vas a cortar un pedacito de queso. Espera, ¿qué? No le ponga mucho queso. Porque esto es importante, chicas. Lo hacen a gusto y a piacere. Le ponen el queso. El que le quiere poner tomatito, le puede poner tomatito. Si tiene tomatito que te quedó, le pone dos o tres pedacitos de tomatito adentro. Una vez que pusiste esto acá, presta atención, porque después la receta no la van a intentar. Lo enrollás. Fíjate. Fíjate. ¿Ve cómo queda? Lo pones acá en la bandiquita. Te armas uno. Vamos a ver el otro. Vamos a sacar la más grande. Acá tenemos la otra. Otro pedacito de queso. Vos le podés poner queso. Si no tenés queso le podés poner arpeca. No tenés paleta le ponés paté de foie. Lo que vos quiero. Eso es a gusto tuyo. Yo te doy la idea. Agarrar otro pedazo de jamón o paleta. Puede decir que es jamón. Esa es la fina. Lo pones acá. Un pedacito de queso. Lo da vuelta. Fíjate. Algunos se pueden romper porque está muy cocinado. No hay que cocinarlo mucho. ¿Y te quedan? Que ahora te voy a explicar bien. Estos deliciosos... ¡Ay! Se me cayó. Deliciosos... Un pedacito de canellón de berencenas. ¿Eh? Esto una vez que lo terminaste, lo ponés en una pán deca. Le tirás un poco de salsa, se te gusta. Un poquito de... Cheso, mantecoso, se te les arriba. Lo ponés en el horno. Nada más que cinco minutos. Tanto... Lo sacás... Y te lo comes. Estos son... Los canelones... A lo tanto la dieta. Espero que les haya gustado. Espero... Que este fin de semana se lo coman todo. Como yo. Basta de coda. Chicas... Feliz fin de semana. Gracias por acompañarme en este tercer programa de Dardo la Dieta. Si no escucha... No aprende la receta. Y ahora sí... Será... Hasta el próximo sábado... Desfrutenlo. Y si no entendieron... Vuelvan a ver el video. Muchas gracias... Y me despido... Hasta el sábado que viene. Y ahora... Lo pongo al horno. Me como toda la veranquela. El baile del perrito... Si que te va a gustar... El baile del perro. El baile del perrito. El baile del perrito. El baile del perrito. El baile del perrito. Todos quieren bailar. Tu... El baile del perrito. Y... Gracias por ver el video.